Pedro Morales es matemático, ingeniero electrónico, doctor en física matemática, investigador y profesor universitario en Estados Unidos. Creo que mi interés por la mate, específicamente en la mate, empezó cuando estaba en el colegio, en Olimpiadas, que para mí fue como descubrir otra forma de pensar, porque muchas veces en el colegio se lo presentan a uno como muy memorístico, muy hacer cálculos, y por medio de Olimpiadas encontré que la matemática era más como argumentación, descubrimiento, y desde pequeño siempre me había llamado eso la atención. Desde su primera participación en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias, continuó la disciplina de estudiar matemáticas para representar a Guatemala en otros países. Participé en tres Olimpiadas Mundiales y dos Olimpiadas Iberoamericanas. En las Iberoamericanas gané medalla de bronce en las dos veces que fui y quedé a un punto de plata una vez. Y creo que eso fue que me abrió el mundo de mi interés por la matemática y también un poquito el mundo de a veces los obstáculos que hay que superar para seguir el interés de uno. El apoyo del maestro fue clave para conquistar los primeros puestos en las competencias mundiales. A veces obstáculos de la misma vida real. Digamos en el caso muy específico de nuestra participación en las Olimpiadas, también era conjunto con el trabajo académico, era el trabajo de conseguir financiamiento para poder ir. En todas las ocasiones siempre se resolvía eso uno o dos días antes del viaje. Digamos la primera vez que participamos, incluso nuestro profesor encargado nos dijo que llegáramos al aeropuerto y que de repente sí íbamos a poder viajar y justo un par de horas antes del viaje llegó él ahí corriendo con los boletos. Llegado el momento de estudiar en la universidad, optó por dos carreras simultáneas y también se convirtió en entrenador de otros jóvenes que comenzarían a participar en las Olimpiadas de Ciencias. Yo ya sabía que quería estudiar matemática y al final, no sé si por masoquismo o qué, pero también estudié otra carrera al mismo tiempo, estudié Ingeniería Electrónica. Tal vez un poquito por el miedo de no encontrar trabajo o algo por el estilo. Es por esta razón que entre sus metas es promover esta ciencia que estudia las propiedades de los números y su relación entre ellos. Si uno estudia ciencia, sí se puede vivir de eso, sí se puede generar un impacto y de hecho creo que lo necesitamos bastante porque generar pensamiento científico nos hace generar pensamiento crítico. Entonces ya no es que me digan qué debo o no debo hacer, sino yo mismo soy capaz de razonar qué es lo que puedo o no puedo hacer, qué es lo que quiero o no quiero hacer y puedo evaluar si eso es algo bueno o no. El éxito que ha tenido en el estudio y ahora en la docencia hizo que lo nominaran como guatemalteco ilustre y ganara la máxima categoría, orator. Yo creo que lo que hace Universales es muy, 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 muy importante porque muestra lo que está pasando dentro y fuera de Guatemala y creo que es algo muy encomiable cuando prendemos las noticias y solo oímos cosas malas y oímos de corrupción y oímos de que hay violencia y oímos de que hay desastres, pero también necesitamos tener una contrapartida de algo bueno y creo que en ese sentido deberían haber muchos más esfuerzos como los de Universales para poder probar que es un mito eso de que somos un país tercermundista. Yo creo que el tercermundismo se lleva muchas veces en la mente, cuando nos damos cuenta de que no hay que ser brillantes, sino que hay que ser diligentes, hay que ser responsables, hay que ser constantes, pues las cosas van saliendo. Pedro Morales, por ser un ejemplo y representar dignamente a Guatemala como profesor universitario en Estados Unidos, es el guatemalteco ilustre en la categoría orator de Universales. Pedro Morales, por ser un ejemplo y representar dignamente a Guatemala como profesor universitario en Estados Unidos,